Es más bien nueva. Pero ojo, las enfermedades de la mamá no son nuevas. En el 2015, un grupo español de arqueología descubre una momia con la evidencia de haber sufrido cáncer de mamá. ¿Cómo? Porque esta momia tenía lesiones en el esqueleto compatibles con una metástasis de cáncer de mamá. Entonces ya sabemos que...